Hola mi gente, les habla Dillon, el loco musical, presentándoles mi nuevo tema, Te Amo. Porque yo te amo, te amo, te amo y yo te amo, te amo, te amo, te amo y yo aquí esperando. El tiempo está pasando de segundos a minutos, las horas me están matando. Imagínate los días de agonía, recordando al mes, ya sé que tú ya me has olvidado. Y no sé cómo todo tuvo que ser así, pues mi amor yo te confieso, te amo, si todo iba a terminar muy pronto, porque tuvimos que comenzarlo. No sé cómo todo tuvo que ser así, pues mi amor yo te confieso, te amo, si todo iba a terminar muy pronto, porque tuvimos que comenzarlo. Te amo, te amo, te amo y yo te amo, te amo, te amo, te amo y yo.